¡Cáquenlo! Debería entender que el equipo y los títulos deben estar por encima El dardo de Mourinho acusaba directamente a su temporada en el Real Madrid En la que Cristiano se quedó sin lograr ningún título Obviamente depende de la temporada que hagan Ellos tienen que ganar títulos, ¿no? El fútbol no es nada sin títulos Messi ganó el triplete Un nuevo ataque de Mourinho al que fue su jugador Y del que parece no haberse olvidado tras marcharse del Madrid Y no es el primero del técnico del Chelsea a Cristiano Al que ya dejó fuera del grupo de los mejores de la historia Aunque la frase más famosa la dejó cuando repasaba los tiempos En los que entrenaba Ronaldo Nazario Mourinho también culpó al Cristiano de su eliminación En la tanda de penaltis contra el Bayern Y acusó al madridista de no aceptar las críticas cuando le entrenaba Pese a que la relación es nula entre los portugueses Parece que Mourinho sigue obsesionado con Cristiano Ronaldo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!